No solo fue el regreso de Paulina Nin a las pantallas, también el estreno en televisión de toda la creatividad de una emprendedora limachina cuyos diseños cautivaron a la animadora que vistió sus prendas durante toda la semana festivalera. Olga Fernández es la artífice de los coloridos atuendos, una emprendedora de limache que utiliza la técnica del patchwork, unión de trozos de tela. Que quedaban muchos recortes, muchos trozos de tela, entonces para poder reciclarlo, hicimos una combinación de gym con esa tela. Han gustado mucho, entonces para nosotros es una satisfacción que guste lo que hacemos, que tiene colorido, que guste. También me gusta mucho, es que tiene este diseño nuevo, esta propuesta del patchwork que está muy de moda, aquí me han elogiado muchísimo la ropa y sé que hay mucha gente que va a estar interesada después en adquirir las cosas de Olga Fernández. Una emprendedora, limachina, una mujer de tomo y lomo que hace cosas muy lindas. El trabajo de Olga se dio a conocer en el desfile de modas-emprendimiento Limache 2013, donde sus creaciones fueron todo un éxito. Esta es una actividad que quizás no tenía las expectativas que hoy día estamos cumpliendo. Que una emprendedora nuestra, que ha sido apoyada por diversos programas, hoy día tenga la posibilidad de mostrar sus productos en televisión a través de un rostro tan conocido como Paulina Nin, nos abre posibilidades para muchas otras emprendedoras y poder decir que estos son ejemplos y sueños que se pueden ir cumpliendo y que se pueden ir imitando. Un orgullo para esta emprendedora con más de 30 años en el rubro y que ahora tiene la oportunidad de mostrar sus novedosos diseños con marca registrada en la comuna de Limache.